El pasado 26 de marzo inició la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2017 y finalizará el sábado 1 de abril, por lo que la población puede llevar a sus mascotas para que reciban su aplicación, con la finalidad de prevenir la rabia, enfermedad que peligraría la vida de las personas, al ser una enfermedad aguda infecciosa viral que se contagia fácilmente por la mordedura o rasguño de un mamífero infectado. Si sus mascotas cuentan con tres meses o más de edad, pueden acudir a los centros de salud de su municipio o a los puestos de vacunación ubicados en puntos estratégicos. La vacuna es totalmente gratuita y se estima que en esta jornada se apliquen 170.000 dosis, al menos en el estado de Oaxaca. Con imágenes de Azarel Guevara, informó MVM Televisión.